¿Quién será el anticristo? ¡Ah, hombre! ¡Por favor, venga, por favor! ¿Pero quién ha hecho esa pregunta? ¡Poné hasta Google! Escucha, Guille, ¿qué pone en Google si pones quién es el anticristo? Yo te lo busco. A ver, algoritmo, dímelo. Una frase interesante. Es aquel que utiliza su propia voluntad de poder para interpretar la vida desde sí mismo. No, esa frase tiene mucho que ver con Anticristos y Primera de Juan. Y con lo que estábamos hablando en la hamburguesería. Sí, de que del... Ah, mira. Sí, sí, pero no lo digáis. No se lo digáis a la gente. Sí, 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 que Anticristos era un algoritmo. Un algoritmo que tomara conciencia de sí mismo en el año 2000. Yo calculo, a ver, según... Kurzweil, vamos a ver, en el 2029 se cruza el umbral y pasamos el test de Turing. Las máquinas pasan el test de Turing, por lo tanto no podremos distinguir entre sí. Cuando levantas el teléfono, ¿es una persona o un ordenador que te está contestando? O sea, el... O sea, que insultar a los de Vodafone ya no va a ser lo mismo. El Oye Siri va tal. 2029 dice Kurzweil, que es el de los pianos, pero además es un tipo que tal. El tema de que tome conciencia no está claro. No está claro. Hay gente que dice de todo. Leí el otro día un libro de este matemático de Oxford que trabaja cerca de... John Lennox. Que cantaba... John Lennox, profesor de matemáticas en Oxford, un señor Yayo Tierno, ha escrito un libro que se llama 2084. También en torno a esto dice que no os flipéis, que falta bastante, pero que es verdad que el tema de una inteligencia que ya supera en procesamiento al cerebro humano estamos cerquita, pero que de ahí a que tome conciencia es complicado, pero claro, eso no quiere decir que no pueda tomar decisiones. Es complicado. Es complicado, pero podría ser que nos fiásemos más de los algoritmos que de nuestro propio criterio. Ya lo hacemos, ya te pones en Amazon o en el móvil y ya te dice lo que tienes que comprar y tú te lo compras porque dices me conoce mejor que yo y cuando tengamos la pulsuridad esta que te detecte y te diga pues tienes tensión y según los datos que he recabado durante 20 años de tus conductas llama a ITL porque sé que te vendrá bien una conversación y tómate un helado de pistacho. Sí.